Nos damos la bienvenida a la doctora Luz Helena Coloma, ella es concejal del Cantón Quito por la alianza Creo 21 Ahora. Doctora Coloma, muy buenos días. Cuéntenos sobre este nuevo escándalo que envuelve al alcalde Jorge Yunda y a su entorno, motivo que ha llevado a varios concejales, entre ellos usted, a solicitar su renuncia. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por este espacio. Buenos días a toda la audiencia de Cuenca, de la SUAI, del país que nos escucha. Sí, esto es vergonzoso para la ciudad, esto es doloroso. A mí personalmente me ha impresionado, me ha impactado leer el contenido de esos diálogos que publicó la prensa y que entiendo son parte de las pericias, como usted bien dijo, realizadas a varios teléfonos incautados en el domicilio del alcalde de Quito. Lo grave, no sé si grave es un suficientemente acertado adjetivo para esto, pero sin duda es monstruosa la posibilidad que se expresa en esos diálogos de que hay una estructura familiar, ahí está el joven, ahí está el tío del joven, ahí están los amigos del joven, ahí está la madre del joven, que, y por supuesto ahí están funcionarios municipales que actúan para el joven y para sus intereses, y cuáles son estos intereses, ubicar posibles necesidades de contratación que tienen las empresas municipales o las dependencias municipales y poner sus contratos de sus intereses para que estos sean conseguidos y estos sean adjudicados en las empresas. Entonces, cámaras de videovigilancia, body cams, pantallas, bicicletas, de electrolineras, todo puede ser sujeto de un buen negocio. Si es que el funcionario es de los nuestros, entonces hay muchas más posibilidades, o si los funcionarios son de los nuestros, de obtener esos contratos, de que esos contratos se ganen, de que esas licitaciones se ganen, y supongo que ahí se ganan también una interesante comisión. Entonces, son los lobistas de empresas que intermedian productos que puede necesitar el municipio, obviamente utilizando información privilegiada del municipio a través de los nuestros, que saben, porque sin duda es el hijo del alcalde, sabe que la dependencia tal necesita cámaras, que la dependencia cual necesita pantallas, que por acá necesitan otra cosa, o que una amiga quiere licitar bicicletas eléctricas y entonces me avisas para hacer nego, porque además a esta amiga que quiere licitar bicicletas eléctricas le puedo sacar un auspicio para mi conjunto musical. ¿Cuáles son, doctora Coloma, los principales delitos que se perfilan? Yo no soy abogada, pero de lo que entiendo, porque me he hecho la misma pregunta y de lo que me ha explicado, cohecho, concusión, tráfico de influencias, delincuencia organizada, peculado. ¿Habría figuras de peculado también? Sí, más de uno, sí, más de uno, más de uno, que obviamente tendrán que probarse primero en nuevas investigaciones que se tendrán que abrir en base a estos elementos. No es, como usted bien dijo, esto no es el proceso relacionado a la compra de pruebas, que entre paréntesis también, el joven le comenta a un alcalde del país que han comprado pruebas en Quito, el alcalde le dice, ¿y de qué son las pruebas? No, no sé bien de qué se trata, pero nos van a ayudar a enfrentar este difícil momento y le doy, si quiere, le doy el contacto, le puede ayudar en esto de las pruebas y el joven le pasa el contacto, de quien yo entiendo es alguien que les ayudó a intermediar, a comprar esto. Entonces, no creo que sea correcto, ¿no es cierto?, que el hijo del primer personero de la ciudad esté interviniendo en temas donde hay recursos públicos, donde podría haber recursos públicos, claramente intermediando para su beneficio y tampoco usando los contactos del municipio, el poder, que significa poder, entre comillas, ser hijo del burgomaestre para solicitar que su banda musical consiga auspicios o sea contratada en las fiestas de cantones y de ciudades del país o de que fulano de tal, que es un reconocido empresario, le auspicie, pero usando el, vuelvo a decir, poder, entre comillas, que le da el ser el hijo de la ciudad. Sería el tráfico de influencias, un eje transversal en todas estas acciones. Así es, así es, es lamentable, yo nunca he visto algo así en el municipio y de manera tan burda y yo entiendo que hay periodistas que han estado investigando porque ha habido denuncias a lo largo de estos dos años en algunas dependencias municipales en todos los temas relacionados a contratación de artistas y demás, entiendo que hay periodistas que han seguido la pista, que han investigado y lo que se ha develado ahora parece que no es todo, me explico. Probablemente hay estructuras que funcionaban, y esto lo digo porque funcionaban, digamos, en otras áreas también para lo mismo, y esto lo digo porque los propios funcionarios de la Secretaría de Cultura, yo supongo que hartos de ver y de constatar que adentro de su independencia había un esquema del cual alguien lucraba, alguien se beneficiaba, hicieron una página de alguna red social, me la mandaron a mí y a otros concejales narrando un poco estas historias. Obviamente esto se tiene que investigar, supongo yo, y se tiene que probar, no es cuestión de que cualquiera diga y entonces el delito es ese porque yo leí en una red, no, y esto por supuesto tiene que tener el debido proceso, la debida investigación legal, etcétera, etcétera, pero las conversaciones son demasiado obvias y demasiado preocupantes, como para dejar dudas de que aquí hay una buena intención del joven o hay, yo diría hay una comprensión de que como mi papá es el alcalde, este es un negocio más de los nuestros y yo puedo normalmente tratar de que los, de que las empresas a las que represento o con las que intermedio se ganen concursos. ¿Y en dónde se encuentra Sebastián Yunda actualmente, doctora Coloma? ¿Se conoce esto? La prensa ha dicho ayer, yo no tengo ese dato, que salió del país y que estaría en República Dominicana. En cuanto al alcalde, ¿cómo se encuentra su situación? Ha sido motivo de escándalos, escándalo tras escándalo, el alcalde usa un grillete, ha hecho declaraciones señalando que no pone las manos al fuego. ¿Cómo se encuentra la situación del alcalde? Pues acabamos de informar en nuestro anterior segmento que varios concejales del Cantón Quito le han pedido dar un paso al costado, por lo menos en forma temporal, y otros piden ya directamente su renuncia. Yo considero que por dignidad, por delicadeza con la ciudad, esa debería ser la salida y la decisión de él, renunciar. Pedir disculpas a la ciudad, obviamente defender su inocencia si así lo considera y defenderse en un proceso justo. La situación, no sé, yo diría que no le preocuparía mucho, de acuerdo a las declaraciones, o sea, ya vemos declaraciones de dirigentes, de una dirigente del correísmo que dice que toda esta publicación y toda esta investigación es un tema de racismo, ¿no? Es un tema de las élites contra el pueblo. El alcalde ha dicho que esto, que él no pone las manos al fuego por nadie, y es un poco lo que siempre ha dicho, es decir, el grillete es una condecoración, yo he salvado vidas, y supongo que salvar vidas le exime de cumplir los pasos en contratación pública, pero bueno, él ha salvado vidas, entonces lleva el grillete como una condecoración, no pone las manos al fuego, por supuesto, por los gerentes o por los funcionarios que hayan cometido las irregularidades, él no conocía, él no sabía, él no tenía idea de que el hijo hacía estas cosas, él no tenía idea de que el hermano, no sé si es el hermano, también otro señor con su apellido, que es tío del joven, que también tenía una empresa que hacía estas cosas, él no sabía que habían funcionarios que estaban claramente aliados y funcionales en todos los hechos de octubre que querían derrocar al gobierno, él no sabía, no sabía, entonces esa es la situación del alcalde, yo no sabía nada, me han puesto este grillete, yo lo llevo como una condecoración, porque yo he salvado vidas. Más allá de los pedidos, digamos, políticos, hay un debido proceso, un debido proceso dentro de lo político, un debido proceso dentro de lo legal que está llevando adelante la fiscalía, hablemos de lo que puede suceder en el interior del municipio de Quito con este caso, qué tipo de proceso se podría iniciar en el interior del cabildo en contra del alcalde. En el municipio se podría solicitarle al alcalde que presente su renuncia, esa solicitud podría tener una mayoría del consejo o no, no lo sé. Se le podría solicitar que pida una licencia hasta que resuelva su caso legal, se le podría destituir del cargo con las dos terceras partes del consejo, me parece, que es una mayoría muy sólida, que no sé si exista esa mayoría para eso, y si hayan los elementos jurídicos necesarios en cuanto a que tendría que estar con un, digamos, con un proceso en firme judicial, instaurado un juicio o una o una sentencia o una visión preventiva, no sé los detalles legales, pero digamos, esa es otra vía, o la revocatoria del mandato que desde la ciudadanía tiene que conseguir un número de firmas para pedir una consulta popular, un veredicto popular para definir una revocatoria. Entonces, no, obviamente, como usted ha dicho, eso tiene que tener el debido proceso. Aquí no podemos imponer lo que quisiéramos como concejales, una mayoría, una minoría o un concejal. Así no funcionan las cosas en democracia y a veces yo leo en las redes a quienes se indignan al leer estas cosas y decir, ya, pues, ¿qué esperan los concejales? Son cómplices, voten al alcalde, que cambien de alcaldes. No es así nomás, no es tan fácil. Cuéntenos. Por supuesto, la otra parte tiene derecho. Cuéntenos, doctora Coloma, sobre la composición política del municipio de Quito, el consejo municipal, mayorías, minorías, ¿cómo se desenvuelve en el día a día? El consejo municipal tiene 21 concejales, de los cuales 8 son del bloque correísta. La mayoría se hace con 11. Ese bloque de 8 puede tener 3 votos más fácilmente, digamos, para tener una postura mayoritaria. Depende, obviamente, del tema. Muchas decisiones las tomamos por unanimidad, por mayorías muy sólidas, cuando estamos hablando de los temas de la ciudad, por supuesto, y de las obras que tienen que ser aprobadas, las ordenanzas, las regularizaciones de barrios, etcétera. Este es un tema que tiene, sin duda, un componente político. Es decir, políticamente le sostiene el correísmo al alcalde, sí o no. Y es legítimo si es que lo hace y tiene que hacerse cargo de eso y creo que eso debe ser transparente, ¿no es cierto? Y transparentes las razones. En muchas ocasiones han dicho que el alcalde tiene que tener el debido proceso, que lo que sale en la prensa es simplemente por falta de ética de los periodistas, que hablan de corrupción, pero que también son unos corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ese discurso político. Bueno, son ocho concejales, hay tres concejales que llegaron con el alcalde, digamos, en su partido, que ahí hacen once, ellos se han pronunciado ayer, digamos, exigiendo transparencia, exigiendo que todos los familiares de ninguna manera pueden intervenir en la gestión, etcétera. Y hay tres concejales de concertación, hay dos concejales de creo, hay cuatro concejales de la izquierda democrática. Yo diría que hay una importante distribución, digamos, de personas que vinieron de diferentes fuerzas políticas y que a la hora de pensar en la ciudad coincidimos muchísimo en muchos temas. Aquí hay un tema obviamente político en el sentido de que además estamos en medio de un proceso electoral y las fuerzas del correísmo han sido muy sólidas en apoyarle políticamente al alcalde, sobre todo cuando ha estado con sus mejores índices de aprobación. En el momento de la pandemia el alcalde estaba muy bien puntuado en su gestión y entonces obviamente eso. Pero en todo caso no hay una, lo que podría llamarse una aplanadora, una mayoría aplastante, ni mucho menos. Hay pluralismo y hay discrecionalidad en cuanto a las decisiones que se toman. Sí, sí, sí. Yo creo que es muy importante en esto el debido proceso, la presunción de inocencia siempre, por supuesto, hasta que la justicia no demuestre lo contrario. Pero esto que hemos leído en la prensa, a mi juicio, supera cualquier presunción previa que haya habido de malos manejos y que lamentablemente esta no ha sido la primera vez. Entonces es absolutamente indelicado con Quito porque hay familiares claramente actuando ahí en la estructura municipal. Esto cae dentro de lo anecdótico y realmente no es relevante, pero sí es curioso porque a veces las cosas se dan así. Por allí leímos cuando estos hechos se dieron, cuando se dio el allanamiento al alcalde o al domicilio del alcalde, se señaló que accidentalmente o incidentalmente el teléfono de Sebastián Yunda había estado escondido en un sofá y que sonó el momento en que terminaba ya su misión a la fiscalía. ¿Ha sido esto confirmado? Eso ha sido confirmado, sí. Estaba en un sofá y el perro estaba encima del sofá y con mucha delicadeza extrajeron de ahí el celular. Entiendo que también entre los siete celulares del celular de la madre del joven, que no sé si ha sido desmaterializado porque no hay conversaciones que vengan desde ahí de las que ha publicado la prensa. Pero en todo caso yo supongo que esto es una investigación que recién comienza o que recién comenzará. ¿Sabe usted si se han emitido medidas cautelares por este nuevo tema, ya sea contra Sebastián Yunda o contra las contrapartes que tenía en algunos funcionarios municipales o contra otros familiares de Jorge Yunda que han sido mencionados de los chats? No, no conozco hasta el momento. No conozco hasta el momento eso. No es hecho público nada al respecto. Bien. No sé si algo más tiene que agregar usted sobre este tema porque quisiéramos también preguntarle sobre esa gestión que está realizando el municipio de Quito. Ayer ha trascendido que posiblemente han asegurado ya un mecanismo para obtener 3 millones 200 mil vacunas para la capital de la república. Quisiéramos hacer una parte en este tema del escándalo de Yunda para saber cómo está esta situación. Sí, me parece a mí que la decisión de trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud que tiene la competencia, que es quien compra y ha comprado y ha negociado un número importante de vacunas para el país, es lo acertado. Si el municipio tiene una capacidad logística para trabajar en coordinación con el Ministerio y poder llegar rápidamente a la población de acuerdo a los lineamientos técnicos que da la Organización Mundial de la Salud, población vulnerable que está expuesta en primera fila, personal médico, tercera edad, etcétera, etcétera. Esa es la manera. Es decir, yo dije esto públicamente desde el día uno cuando se trataba de usar también el tema de las vacunas, yo diría como un arma de política, ¿no es cierto? Yo me salvo políticamente porque yo compro vacunas y vacuno a toda mi población y aquí les gano a los del gobierno que están haciendo todo mal, que un poco era la lectura, decía sí, fantástico, pero resulta que las farmacéuticas no les venden a los alcaldes o a las ciudades. Las farmacéuticas negocian con los gobiernos centrales, entonces seamos objetivos. Hay que trabajar con el ente rector que es el Ministerio de Salud y hacer un, tener un plan para hacer llegar de la manera mejor logísticamente estas compras de vacunas a los beneficiarios de la manera más rápida. Creo que es una forma acertada de hacerlo y lo que a mí más me preocupaba y también lo dije en el consejo era que se meta el municipio a comprar, un poco lo de las pruebas, gastas cuatro millones de dólares, tienes las cien mil pruebas almacenadas y después no sabes bien y no tienes la estructura logística para tomar eficientemente las pruebas. En el municipio se compraron primero las pruebas y la estructura logística se desarrolló después ante la presión ciudadana y todo esto. Entonces es bien complejo logísticamente llegar con las cadenas de frío que se tienen que tener a la población y si pueden trabajar juntos ahí municipio que tiene llegada a los barrios, a las casas barriales, los centros de salud, etcétera y ministerio esa es la forma. Bien, muchísimas gracias por habernos atendido doctora Coloma, quizá un comentario final, cuéntenos cuál piensa usted, va a ser la deriva que tome esta situación del alcalde Jorge Yunda. Es incierto, yo no quisiera adelantarme, es penosa la situación y tampoco quisiera que esto se lea como un tema político, estamos en medio de una campaña, creo que como dije antes, él tiene que tener el debido proceso todos en este curso, yo he hecho un planteamiento porque creo que eso es lo que él debería hacer desde su conciencia y por delicadeza. Si él considera que no, que él tiene que seguir manejando la ciudad y ese es el respaldo mayoritario que tiene el consejo, yo también respetaré eso con la exigencia de que quienes son investigados en estas conversaciones que hemos leído y que claramente revelan intereses, no estén al frente de los temas cruciales de la ciudad. Gracias nuevamente, ha escuchado a la doctora Luz Elena Coloma, concejal del Cantón de aquí.